Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con información más importante de Barranca Bermeja y la región. A continuación, nuestros titulares. Fue capturado Oscar Alfonso Baeza Urbina en zona rural de San Rafael de Lebrija. Este muchacho está condenado a 34 años por la muerte del médico Carlos Arturo Guerrero Home. En otras noticias, la policía entregará detalles de lo que ha sido la entrega número 15 de una silla de ruedas beneficiario, esta vez en el barrio El Campín. Estas y otras informaciones en la presente emisión, en el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos. Autoridades municipales cerraron de nuevo en las últimas horas el paso por el puente de Pozo 7, que había sido reabierto por la comunidad. Gobierno sostuvo encuentro con líderes de la zona para socializar motivos del cierre de la estructura. Dos capturados y el hallazgo de un depósito ilegal con explosivos es el balance de resultados operativos adelantados en las últimas horas por la 5ª Brigada del Ejército en Barranca Bermeca y zona rural del sur de Bolívar. La construcción de 7 kilómetros de vía entre la Puerta del 11 y Campo 22 en el Corregimiento del Centro y 2 kilómetros de carretera que conducen a terrazas del puerto en la Comuna 7 fueron aprobados por el OCAD. Los proyectos serán financiados con recursos de regalías. Este poste que permanece en plena construcción del proyecto Gran Vía Yuma, según Ecopetrol, será reubicado en las próximas semanas en los deportes. Daniel Alexander Palencia, nuestro campeón suramericano de canotaje, nos dio detalles de su entrenamiento y de lo que será este Panamericano a realizarse en Canadá, donde estará participando la ampliación de estas y otras noticias deportivas en la presente emisión. Ya nos vemos. Y al cierre, con éxito finalizó el primer festival internacional de cine Yarimafik en Barranca Bermeca. con el patrocinio de productos Las Delicias, Las Delicias, líder en limpieza, enlace a noticias, lo que usted quiere ver. Continuamos con la información. El enlace a noticias fue capturado en la vereda Montañita, en zona rural de Lebrija, Santander, Oscar Alfonso Baeza Urbina, de 33 años de edad. El hombre estaba siendo buscado por la Fiscalía por los delitos de homicidio y está implicado en el caso de la muerte del médico Carlos Arturo Guerrero-Jón. El implicado estaba evadido de las autoridades desde el año 2015. En las próximas horas, el detenido, hijo del exconsejal Alfonso Baeza, será puesto ante un juez de control de garantías, quien deberá definir su situación judicial. En otras noticias, dos personas capturadas y el hallazgo de un depósito ilegal con explosivos son el balance de resultados operativos adelantados en las últimas horas por la 5ª Brigada del Ejército Nacional en Barranca Bermeca y en zona rural del sur de Bolívar. Un depósito ilegal con explosivos que al parecer pertenecían al ELN fue hallado por tropas del Ejército en la vereda Caracol y del municipio de Simití, en el sur de Bolívar. Según las autoridades, el arsenal estaba escondido en zona boscosa y contenía 108 unidades de induquel, 25 kilogramos de explosivos tipo ANFO, 202 detonadores ineléctricos, 160 metros de mechas de seguridad. El material de guerra fue destruido de manera controlada. En otras acciones operativas, dos ciudadanos de 38 años de edad fueron capturados por el delito de tráfico ilegal de madera en el corregimiento La Fortuna, zona rural de Barranca Bermeca. Los sujetos al parecer movilizaban el recurso natural sin los permisos requeridos por la autoridad competente. Tres metros de cúbicos de madera fueron incautados. Las autoridades capturaron a un hombre de 22 años quien, según la policía, habría agredido con un machete a un ciudadano en el barrio Villareles. Según la policía, el capturado agredió al ciudadano en la cabeza y una de sus extremidades cuando llegó a cobrar una deuda. El capturado será puesto a disposición de la Fiscalía. En otras noticias, las autoridades municipales cerraron de nuevo en las últimas horas el paso por el puente de Pozo 7, que había sido reabierto por la comunidad. El gobierno sostuvo en el encuentro con líderes de la zona para socializar motivos del cierre de esta estructura. Con el fin de despecar dudas y resolver polémicas que giran en torno al cierre definitivo del puente Pozo 7, la alcaldesa Francia Elena Álvarez se reunió con líderes de esta zona del nororiente, quienes expresaron varias preocupaciones que inquietan a los habitantes por esta medida. Saber con precisión si realmente había dinero para iniciar el proceso del cambio del puente de Pozo 7. En este momento nos hablan de que hay 700 millones de pesos para hacer el estudio y estamos analizando los tiempos para los estudios y posteriormente también tendremos una reunión para mirar la ejecución y la cantidad de dinero para la ejecución de la construcción del puente. Los líderes solicitaron la presencia constante de autoridades de tránsito en la zona para impedir que los ciudadanos infrinjan el paso por el sector. Para que no solo carguemos las cargas, sino que entre juntos nos podemos ayudar y podamos dar un buen ejemplo a nuestras comunidades, que siempre es la que más nos inconforme y de pronto está pidiéndonos que se aclaren las cosas. La comunidad, sin embargo, fue consciente de la necesidad de cerrar el paso peatonal y vehicular por esta estructura. Vemos con la necesidad de que se cierre este puente toda vez que en el concepto que acaba de dar la alcaldesa encargada es porque tiene un riesgo inminente y no queremos que de pronto vaya a pasar alguna situación que tengamos que lamentar. De verdad nos dieron a conocer todo y pues estamos de acuerdo en que se cierre por el tiempo perentorio al cual conocimos aquí con ella. La comunidad reconoció que esta problemática se presenta desde hace 20 años y esperan que cuanto antes inicien los trabajos que acaben con el flaquelo para así garantizar la normal movilidad por este puente utilizado por miles de conductores quienes se mueven por aquí para llegar a otros 60 barrios del nororiente. Por su parte, el gobierno aseguró que en cuatro meses aproximadamente se entregarán estudios y diseños de la obra que esperan entregar en 2019. En las últimas horas y luego de que la comunidad lo reabriera por su propia cuenta el puente de Pozo 7 de nuevo fue cerrado definitivamente. El gobierno reconoció la voluntad de los líderes de la zona quienes accedieron a utilizar las vías alternas para evitar tragedias por el estado en el que se encuentra la estructura que desde abril pasado tenía que haberse cerrado. Inicialmente, como todo proceso que conlleva es hacer los estudios y diseños ya se cuenta con los recursos para atender esta emergencia recordemos que esta es una medida que adopta el Consejo Municipal para la gestión de riesgos y desastres y hasta el momento de esa fecha al día de hoy lo que se han hecho es unos compromisos con respecto a una señalización frente a un reparcheo. En cuatro meses y medio aproximadamente la alcaldía deberá entregar estudios y diseños de la obra a los que también la comunidad tendrá acceso. Ya técnicamente tenemos los estudios técnicos en donde evalúa la falla estructural de este puente que sabemos que es bastante importante porque comunica a varias comunas allí pero la alternativa que nos queda es darle el cierre con la finalidad única y exclusiva de preservar la vida de los habitantes que por este sector transitan diariamente. Las vías alternas para movilizarse por ese sector del nororiente serán las siguientes para quienes se desplazan en sentido sur-norte por la carrera 43 deberán utilizar la calle 52 y quienes se movilicen norte-sur retomarán de nuevo por la carrera 43 en sentido sur-norte a tomar la diagonal 57 hasta la calle 52 y llegar a la transversal 39 del barrio Barranca. En dos semanas se publica el proyecto de consultoría que hace parte para que nos puedan generar los estudios y diseños y decir cómo va a ser el puente toda la parte técnica el costo del mismo. La inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeca realizará controles permanentes en el sitio de cierre durante el tiempo que dure la restricción del paso por el sector. Autoridades de salud y de policía adelantaron inspección a residencias en el barrio La Campana. Colchones que no estaban aptos para su uso fueron sacados de estos establecimientos. Estos colchones que no se encontraban higiénicamente aptos para su uso fueron retirados de varias residencias ubicadas en el barrio La Campana como una uno de la ciudad. Son los controles en el sector de La Campana enfocados en verificar la ley 9 del 79 que compete a lo que tiene que ver con salubridad. Que los elementos que utilizan en las residencias, hoteles y demás cumplan con lo establecido en la norma. Esos colchones que ya están deteriorados las sábanas rotas, almohadas y demás que no cumplen con esta certificación pues simplemente se les da un decomiso una incautación. En los operativos adelantados por la policía también participaron funcionarios de la Secretaría de Salud. A los propietarios pues que verifiquen el estado de sus establecimientos que no esperen a que la autoridad competente llegue y tenga que incautar los elementos que no, que son empresas que merecen el respeto y que los clientes necesitan un servicio idóneo. Entonces que esta serie de elementos pues que lo retiren sin que llegue la autoridad competente y a las personas, a los huéspedes, a los clientes que informen a las autoridades cuando evidencien este tipo de cuando evidencien este tipo de elementos en mal estado. Quienes tengan estos elementos al interior de las habitaciones y que no cumplan con las mínimas normas de salubridad se verán abocados a sanciones económicas hacia el cierre del establecimiento si el caso lo amerita. Por parte de la Secretaría de Salud se exponen a una sanción administrativa eso les conlleva una multa y por parte de la Policía Nacional se aplica el artículo 92, numeral 16 un comparendo por incumplimiento a los requisitos que deben de cumplir estos establecimientos. Estos operativos también han sido realizados por las autoridades en residencias ubicadas en la avenida 36. Las directivas del Hotel Pipatón anunciaron su cierre para finales del mes de agosto. Aseguran que las pérdidas acumuladas superan los mil millones de pesos. En rueda de prensa cumplida la mañana de este miércoles los propietarios y administradores del Hotel Pipatón anunciaron su cierre definitivo a partir de este mes de agosto. Esta crisis ha sido desde el 2010 que la venimos presentando pero hemos tratado siempre como de prolongar el cierre entonces eso ha sido como el motivo. En este momento tenemos en nómina 22 personas y tenemos unos aproximadamente 15 auxiliares gente de mitad de tiempo entonces en total estamos hablando que hay más de 32 familias que se van a quedar infortunadamente sin un ingreso. El hecho de que este hotel sea patrimonio cultural del municipio y también del departamento de Santander motivó la reacción de los vigías del patrimonio al conocerse la decisión de cerrarlo. Una gran pérdida para la ciudad y para el patrimonio cultural de Barranca Bermeja toda vez que es un ícono emblemático dado que es el primer hotel que se crea en Barranca Bermeja a través de un decreto nacional y pues ya se vieron las consecuencias que se dieron cuando se cerró alguna vez el grado de deterioro y lo difícil que es volver a readecuar un hotel de estos después de que se cierre y empiece a decaerse porque digamos el desuso lo hace que se deteriore día a día. Pero además expertos consideran que de seguir el río Magdalena socavando las bases de su infraestructura la edificación colapsaría al igual que buena parte del sector del muelle. Por la confluencia del caño Cardales el río Magdalena está haciendo un daño en la base de toda esta estructura ha ido erosionando erosionando y en estos momentos ya está en un sector crítico que está socavando la subbase de isla de toda esta edificación y con el riesgo de que se pueda erosionar y llevarse parte de la estructura. Según los administradores del Hotel Pipatón las pérdidas acumuladas a la fecha superan los mil millones de pesos. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja se pronunció ante el anuncio hoy del cierre definitivo del Hotel Pipatón. Tras conocerse la decisión del propietario y administrador del Hotel Pipatón de su cierre definitivo enlace de noticias consultó a la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Pilar Adriana Contreras sobre este hecho. Uno de los hoteles emblemáticos de Barranca Bermeja que se ha sostenido durante buena parte de la historia de nuestro municipio y que en estos momentos se vea llevado al cierre definitivo del hotel es muy lamentable para la economía de la ciudad es también el impacto que va a generar en cuanto a los trabajadores que van a perder sus empleos. Para la Ejecutiva la crisis hotelera obedece al impacto negativo en la economía que lleva al cierre de empresas en la ciudad sostuvo la Presidente que los índices de ocupación están por debajo del 30%. En los últimos tres, cuatro años ha sido marcada o se ha presentado una marcada tendencia al incremento en la cancelación de negocios ya existentes pues unos indiscutiblemente son por los factores que se derivaron de la crisis del precio del petróleo de las medidas tomadas por las petroleras de factores externos como las coyunturas políticas electorales este tipo de cosas que son ajenas a la voluntad de los comerciantes pero pues que terminan afectando sus actividades La Cámara de Comercio de Barranca Bermeca espera que la economía local se reactive y se evite el cierre de empresas como la del Hotel Pipatón Iniciaron las cirugías para menores con paladar hendido y labio fisurado más de 50 niños se beneficiarán con las intervenciones hechas por médicos de otros países Iniciaron en la Policlínica de Ecopetrol las cirugías de labio fisurado para más de 50 menores que requieren el procedimiento Bueno como todos los años ya durante 7 años no solamente para las instituciones que estamos apoyando esto sino para la población de Barranca el Magdalena Medio y podríamos decir del país porque hay gente que viene de Antioquia del Cesar de Bolívar tenemos uno del Putumayo o sea que estamos haciendo un cubrimiento en este programa de cirugías de labio leporino y paladar hendido el proceso ya ya se inició el proceso empezó el lunes ayer se operaron los primeros 14 pacientes hoy se van a operar 17 mañana probablemente 15 y hasta el viernes que terminemos de operar aproximadamente 60 niños el club rotario lidera esta campaña en la que participan médicos de otros países la fundación alegría que es una fundación que viene de california está liderada por una barranqueña la doctora alia herrera y quien durante estos últimos cuatro años nos ha estado apoyando y ellos sin ellos pues no podríamos hacer esta actividad la cruz roja colombiana también apoya estos procedimientos que irán hasta el fin de semana bueno el proceso es nosotros como cruz roja participamos en la celebración del convenio apoyo en la celebración de los exámenes pre quirúrgicos acompañamos con damas grises y voluntarios en todo el ejercicio aquí en la policlínica para que los niños estén tranquilos al momento de la cirugía esperamos que las cirugías que se logren hacer de aquí al viernes sean todo un éxito para el beneficio de la comunidad de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio el próximo año para esta fecha se prevé nuevos procedimientos de labio fisurado y paladar hendido cirugías que benefician a menores de todo el territorio colombiano pague cuatro y lleve cinco bonos regalos en enlace televisión estamos de aniversario y los obsequios son para usted vincule su empresa o marca a esta celebración llena de promoción llame ya al teléfono 622 80 95 y pregunte a nuestros asesores por el plan 25 tres ofertas una celebración seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región si quiere la ampliación de esta y de otras informaciones las pueden encontrar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com en Little Chrome los niños aprenden a cuidar de sus dientes porque nunca fue tan divertido asistir a la odontología www.chrome.com.com momento de hacer una pausa no se muevan porque al regresar hablaremos sobre la aprobación de proyectos viales que se hizo con el local ya volvemos en Little Chrome aprenden a cuidar de sus dientes porque nunca fue tan divertido asistir a la odontología visítenos www.chrome.com.com Liceo Bilingüe Rodolfo R. Reginaz 31 años de vida institucional primer puesto en química a nivel de Barranca Bermeja medalla de plata en química a nivel nacional inscripciones abiertas y a ti que te gusta la buena moda sígueme y conoce las nuevas colecciones de Quinta Estación Barranqueño que se respete compra y usa productos Las Delicias y como no mijo si los productos de Las Delicias son más baraticos su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más en el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar productos Las Delicias líder en limpieza imagina poder realizar tus sueños lanzarte de un avión ir al fondo del mar tener el carro deseado en agosto es momento de soñar la rebaja sortea 5 premios de 25 millones semanales por compras mínimas de 12 mil pesos la rebaja más para todos autoriza con juegos en Denticenter inicia tu ortodoncia desde 150 mil pesos controles mensuales por 50 mil pesos realizamos procedimientos de bichectomía 40% de descuento en limpieza con ultrasonido valoración gratuita gran promoción en autoservicio La Quinta por mercados mayores a 60 mil pesos que incluyan frutas y verduras más un producto colgate y un producto de Nestlé participa en el sorteo de 20 bonos distribuidos así primera tirilla un millón de pesos segunda tirilla de 500 mil pesos 10 de 100 mil pesos y 8 de 50 mil pesos las mejores marcas para el cuidado capilar y los más destacados profesionales están en estilo centro de belleza tinturado profesional manicure y pedicure maquillaje para eventos y mucho más estilo centro de belleza en el parque de la 60 libérese de las gafas y la 60 mil pesos cuenta con espacios y la 60 mil pesos con aire acondicionado zonas verdes piscinas y laboratorios especiados y tres niveles muy superior la policía nacional entregó una nueva silla a una beneficiaria en el barrio El Campín fue un acto muy emotivo silla de ruedas número 15 fue entregada por la policía nacional la tarde de este miércoles en el barrio El Campín la beneficiaria agradeció el gesto de los uniformados muy bien gracias a Dios que me han ayudado porque la otra silla la tenía ya muy malita por acá adelante la tenía yo soldada ¿cómo supo la policía de su caso? el caso que yo tuve fue que tuvimos una reunión en la nueva Granada con el presidente aquí don Ángel y los otros la otra humanidad entonces ahí tuve yo diciéndole a don Ángel que él me había dicho de una silla que yo le había dicho entonces él me dijo que sí que él iba a hablar a comentar a un policía entonces porque perdón porque no le sé el nombre bueno y entonces él le dijo entonces ellos vinieron ya después como a los ocho días vinieron a hacerme aquí la visita el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Campín explicó cómo se dio la selección de esta beneficiaria a ver ese es el trabajo que nosotros como Junta Acción Comunal hacemos nosotros visitamos a las comunidades miramos la situación que ellos tienen y en este momento pues hemos visto la necesidad que ella tiene la señora Vitalina y en una reunión que se hizo en la escuela pues allí tomamos ese caso y hablamos con el patrullero Robles y le dejamos esa inquietud y mire que hoy se dio en la semana pasada tuvimos una reunión con él y volví y le recordé y listo El uniformado a cargo recordó que este tipo de ayudas técnicas se consigue con la venta de lechona Como ya le hemos comentado en diferentes entrevistas nosotros hacemos la lechona vendemos lechonas con la finalidad de recoger los fondos el dinero para comprar esas sillas de ruedas miramos las solicitudes que nos llegan y así miramos la necesidad de cada persona si tiene de verdad pues la necesidad como tal que sea una persona de bajos recursos que no tenga forma pronto de conseguirla Mucha alegría fue la vivida en este acto de entrega hoy en el barrio El Campín La construcción de 7 kilómetros de vía entre la puerta del 11 y campo 22 en el corregimiento del centro y 2 kilómetros de carretera que conducen a terrazas del puerto de la comuna 7 fueron aprobados por el OCAD Los proyectos serán financiados con recursos de regalías directas Elizabeth Lobo asesora de planeación municipal anunció que luego del visto bueno que dio el Departamento Nacional de Planeación y la Gobernación de Santander a dos importantes proyectos viales para el municipio y su zona rural se hará realidad la construcción de la vía Ciudad de la Centenario y 7 kilómetros comprendidos entre la puerta del 11 y campo 22 del corregimiento del centro un voto positivo un voto positivo tanto del departamento como del municipio pero con un voto negativo como siempre del delegado de la nación es importante manifestarle a la comunidad barranqueña que estos proyectos venían desde el año anterior esto pues lógicamente va a dar una solución a toda esta comunidad del sector de acuerdo con la funcionaria 10 mil 800 millones de pesos serán invertidos en la construcción de la vía Terrazas del Puerto en la Comuna 7 que conectará en dos kilómetros a Ciudad del Sol con la Gran Vía Yuma y 23 mil 600 millones de pesos están destinados para el corregimiento del centro en este último se construirán dos carriles cunetas y andenes urbanísticos que garantizarán según el gobierno la movilidad de esta zona rural que van a generar cada uno de ellos mínimo 80 empleos directos de mano de obra barranqueña que va a dinamizar no solamente la economía de sus hogares sino también de la economía local porque se van a generar la demanda de bienes y servicios vamos a traer inversión y vamos a tener en la ciudad dos proyectos de gran importancia para toda la comunidad para la ciudad luego de un año de gestión del gobierno local ante el departamental y nacional la iniciativa se consolida y será financiada con recursos de regalías directas aprobadas en el OCAD municipal porque ya va a ser una realidad en términos de 14 meses que es lo que se va a gastar la construcción de la vía va a conectarse con la vía Yuma y la vía Yuma en el momento en que se genere el desarrollo de la construcción en esta parte va a conectar con la vía principal de la comuna 7 el proyecto el cual se espera inicia en dos meses aproximadamente mientras se surten trámites legales y jurídicos generaría más de 200 empleos la oferta completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria lidera en la prestación de servicios inmobiliarios reciba asesoría en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547 Barranca Bermeja será este jueves 9 de agosto sede para hablar de paz 16 alcaldes de la región del Magdalena Medio se concentrarán en el puerto petrolero en un conversatorio que contará con la participación de delegados de la ONU y de la oficina del alto comisionado para la paz la jornada se cumplirá desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde mañana 9 de agosto por iniciativa y liderazgo de la administración municipal en un trabajo articulado con la oficina de paz y convivencia y la secretaría de gobierno se tiene previsto un conversatorio que tiene como finalidad es la construcción de paz en el Magdalena Medio para ello nos van a acompañar y se tiene extendida la invitación a 18 alcaldes de la región con el fin de que articulemos esfuerzos y proyectemos a nuestra región para que la paz sea una realidad y todos estos acuerdos que se han llevado en La Habana podamos implementarlos y podamos vivir en paz en reconciliación y aunando esos esfuerzos podamos lograrlo este escenario se va a habilitar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en donde vamos a a compartir experiencias y diversas situaciones que se vienen generando en la zona del Magdalena Medio y el barranqueño Ciro Fernández Núñez fue elegido como presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes el congresista Ciro Fernández Núñez fue elegido como presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes Fernández habló de temas ambientales agrícolas y energéticos proyectos que favorecerían a esta región del país Bueno primero agradecido con Dios no fue un tema fácil un tema complicado el tema de esta elección un tema que fue aplazado la semana pasada hoy se convocó para las 8 de la mañana logramos sacar 15 votos de 20 miembros de la Comisión por supuesto que contento orgulloso nos interesa mucho para nuestra región por supuesto para Barranca de México y para el departamento de Santander daremos todo el conocimiento lo posible haremos para que Santander y Barranca en sus temas tanto ambientales de agricultura y minero energéticos salgan a flote salgamos de esa crisis que nos tiene envueltos a nosotros en Barranca de México y en la región del Magdalena también se refirió al cierre del Hotel Pipatón es de conocimiento de toda la crisis que tiene Barranca de México estos grandes macro proyectos que nos tienen afectados a nosotros la burbuja del tema de la modernización de la refinería por supuesto la recuperación del río Magdalena hoy preocupante vemos que cierran el Hotel Pipatón un hotel emblemático para la ciudad esto no puede seguir sucediendo hay que mirar unas nuevas alternativas en el tema del agro en el tema del turismo pero por supuesto nuestros temas competentes como Comisión Ciro Fernández dará todo su impulso toda su ayuda para que salgan a flote haremos una comisión de seguimiento a todas estas entidades que hacen presencia en Barranca de Bermeja también como la UNAD que nos interesa en el tema pesquero y hay muchas debilidades y Ciro Fernández estará presto atención con todos los miembros de la Comisión Quinta para que salgan a flote y saquemos de esta situación que vive Barranca de Bermeja en estos temas ambientales y energéticos El representante de Santander y de Barranca de Bermeja en la Cámara fue elegido para su cargo con 15 votos a favor Momento de continuar con información deportiva con Marlon Davidson adelante Marlon buenas tardes Hola Yanil buenas tardes muy buenas tardes televidentes después de la pausa espere detalles de la selección Santander de canotaje que se prepara para el Panamericano que se realizará en Canadá donde tendremos nuestra representación esto y mucho más después de la pausa ya regresamos en Little Crone aprenden a cuidar de sus dientes porque nunca fue tan divertido asistir a la odontología visítenos www.crone.com.co Barranqueño que se respete compra y usa productos Las Delicias y como no mijo si los productos de Las Delicias son más baraticos su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más en el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar productos Las Delicias líder en limpieza Ferro Materiales de la mano con los que construyen abre sus puertas el almacén que lo tiene todo en materiales para la construcción distribuidores Construrama RIMAX SICA CELTA CEMEX HERFOR y NOVAFLEX pregunte por nuestras líneas de crédito grandes descuentos por reinauguración y servicio a domicilio los resultados de las pruebas académicas lo demuestran segundo puesto en promedio individual prueba SABER 11 tercer puesto a nivel de colegios en Barranca Bermeja Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginas inscripciones abiertas queremos protegerte eleva tu cometa lejos de las cuerdas de energía utiliza un campo abierto para elevar tus cometas si la cometa se enreda no la hales llama a la empresa de energía no utilices las terrazas disfrute y comparte en familia estos momentos una campaña de enlace televisión más cerca de ti Prados de Argelia proyecto de viviendas de interés prioritario en Barranca Bermeja una nueva urbanización de 180 casas de 72 metros cuadrados en el mejor sector de expansión de la ciudad infórmate en la calle 49 número 2730 oficina 101 edificio Torre de San Miguel Construye GN Proyectos Construcciones Hogar con Ultrasan las mejores marcas de excelente calidad y tecnología amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa planes de pago personales con libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida La 6.32 en Colombia tiempo para los deportes en enlace noticias se alista ya la selección Santander de canotaje que estará participando en el Panamericano que se realizará en Canadá el próximo mes de septiembre Siguen los entrenamientos del equipo de la selección de Santander de canotaje de velocidad el próximo mes de septiembre el reto para este grupo de jóvenes es el Panamericano de esta disciplina Bueno, ahorita lo primordial que tenemos ahorita en septiembre es el Campeonato Panamericano en Dormut, Canadá a donde le estamos apostando con nuestro deportista abanderado que es Daniel Alexander Palencia que fue medallista de bronce y plata suramericano el año anterior y medallista de bronce panamericano El medallista barranqueño en esta disciplina tuvo algunas situaciones de salud que ya han sido según el profe superadas Sí, lo cogió un dengue estamos ahorita trabajando con él para recuperarlo ya que el objetivo es que pueda viajar y pueda viajar en las mejores condiciones para que represente a Colombia y represente a Santander y a Barranca Bermeja pero estamos en esa recuperación Destaca la importancia para el departamento y el país la participación en este evento Bueno, primero es que son los últimos panamericanos que él puede correr como categoría juvenil ya que el próximo año ya es categoría sub-23 y esto y viene de ser el tercero a nivel panamericano y segundo a nivel suramericano y los deportistas que compitieron contra él ya subieron de categoría entonces aspiramos a lograr que él logre el título como campeón panamericano en esta ocasión después tenemos el campeonato nacional en Guatapé, Antioquia donde se va a ganar las plazas para los Juegos los Juegos Nacionales 2019 y también se van a ganar las plazas para el suramericano de Rosario Argentina que es esto a finales de noviembre y principios de diciembre más de 20 deportistas hacen parte de esta selección que tiene el reto de dejar el nombre del departamento y de Colombia en alto y precisamente Daria Alexander Palencia nuestra figura en el canotaje campeón suramericano ya se prepara para lo que será este panamericano aspira a traerse el título de allí de Canadá él es Dani Palencia ficha clave en el canotaje de Barranca Bermeja hace parte de la selección de esta disciplina y se prepara para dejar el nombre de la ciudad en alto pues si ya está trabajando para ese campeonato internacional que hay en Canadá para ir en la mejor preparación al campeonato pues yo he sido tercero a nivel panamericano tuve una medalla de plata en C2 suramericano he tenido varias medallas como plata y bronce y campeón nacional poco a poco fue recuperando su salud luego de una recaída ahora espera darlo todo en las competencias en Canadá pues si ya me ha mejorado gracias a Dios y estoy esforzándome para poder ir al campeonato internacional de Canadá tiene todas las expectativas de ocupar un excelente lugar en estas competencias que para él ya son familiares pues si ya este competió con algunos y mi categoría es junior se requiere el apoyo de las federaciones y todo esto para poder ir a Canadá que es el que si necesitamos mucho mucho el apoyo de la federación porque aquí muy poco de recursos para poder ir a ese evento que es costoso Dani Palencia practica canotaje de velocidad hace más de 7 años muy bien por nuestro campeón suramericano que aspiramos que ahora sea el campeón panamericano noticias de nuestra máquina amarilla a esta hora la oficina de prensa nos informa que todo normal no presenta lesionados nuestro conjunto aurinegro que a esta hora entrena también y el próximo viaje será el viernes mediante la capital de la república hablemos un poquito del rival que va a enfrentar la máquina amarilla será el deportivo independiente Santa Fe quien está ocupando una incómoda casilla en la tabla de posiciones está en la casilla 16 con solo dos unidades está por confirmarse la quinta fecha que será de local Alianza Petrolera recibirá al Patriotas así que vamos a conocer rápidamente a revisar la tabla de posiciones donde se encuentra nuestro conjunto aurinegro se encuentra en la casilla número 5 con 6 puntos una posición muy buena hasta el momento el séptimo en la tabla es el Río Negro Águilas Doradas mientras que la equidad ocupa la primera casilla son los datos que tenemos y el deportivo Cali ocupa la casilla 8 son los 8 del momento en la Liga Águila 2 2018 y esto es en deportes Yanit tiene más noticias gracias Marlon por su información después de la pausa tendremos aún más que contar desde Enlace Noticias lo que usted quiere ver ¿tienes un comentario queja o sugerencia sobre nuestra programación? Conéctate con Enlace TV El espacio de los televidentes barranqueños Escríbenos a nuestro correo electrónico y no te pierdas los sábados y domingos el programa donde tú eres el protagonista Enlace TV Enlace TV En el 2018 estrene con Comultrasan Motos las mejores motos créditos personales créditos por libranza y con el interés más bajo del mercado Te queremos con el alma y te vamos a cuidar Esta es nuestra tierra es nuestra ciudad Barranca Bermeja siempre limpia siempre amable siempre linda feliz y soñadora amable emprendedora mi Barranca Bermeja te queremos con todas Barranca Bermeja con biota siempre linda enlace televisión nos preparamos para nuestro aniversario y los regalos son para ti llama ya al 622-8095 y pregunta a nuestros asesores por plan 25 tres ofertas una celebración plan 25 de enlace televisión Llegó el mes de los ahorrapacks especiales te esperamos te esperamos en 1994 enlace televisión sorprendió a toda Barranca Bermeja 24 años después seguimos siendo parte de tu vida enlace televisión 24 años más cerca ti de la vida estás viendo este comercial entonces tu competencia también si quieres que tu negocio crezca llama al 317-365-1044 nosotros te ayudaremos a incrementar las ventas de tu negocio recuerda 317-365-1044 en enlace televisión ganas tú tercera parada nacional de Weyboar los mejores del país en Barranca Bermeja del 18 al 20 de agosto en la sede campeste del Club Miramar además show DJs en vivo exhibición de tuning song card primer festival de MTV Club Miramar torneo de voley playa y muchas sorpresas más invitan en el momento y en el lugar en donde te encuentres entérate de las noticias al instante siguen las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook enlace noticias lo que usted quiere ver aquí te divierte te entretiene te alegra la vida es la mejor tele de nuestra región estamos contigo allá en tu corazón es de nuestra tierra para ti que quieres más enlace televisión con éxito finalizó el primer festival internacional de cine Yairi Mafic el evento contó con la participación de artistas de talla nacional en el salón cusiana del Club Infanta se llevó a cabo la clausura del primer festival internacional de cine Yairi Mafic el evento contó con la participación de artistas de talla nacional nos sentimos muy felices de haber aportado recursos y sobre todo ganas y gestión a este gran proceso del festival internacional de cine aquí en Barranca Bermeja Yairi Mafic un trabajo de muchísimo esfuerzo de trabajo con las comunas de convocatorias de diferentes invitados nacionales de talleristas y obviamente pues agradecer también a todos los patrocinadores que hicieron realidad este gran sueño de una obviamente de una barranqueña y de todo un proceso que ha gestionado y ha movilizado gustos ese gustico por el cine por el arte el séptimo arte los diferentes escenarios de la ciudad estuvieron convertidos en salas de cine en donde niños y adultos disfrutaron de las diferentes funciones ese festival abrió las puertas para que los amantes del arte y la cultura disfrutaran ha generado una trascendencia un antes y un después para que todas las personas interesadas en el cine que están en el ambiente audiovisual conozcan más cosas se preparen de mucho más en este ambiente maravilloso que es el cine y las artes audiovisuales la fotografía por supuesto también está dentro de este combo muy particular que hemos vivido durante tres días aquellos que participaron de las diferentes actividades opinaron sobre la importancia de este evento ha sido educativo didáctico de alguna manera nos hemos conectado como equipo de trabajo los demás alumnos ha habido un trabajo también como social de integración con la comunidad de Barranca yo vengo de Bucaramanga pero también vengo con esa expectativa de ver el primer festival y lo que me ha parecido hasta el momento ha sido realmente algo edificante bueno contentos eso es lo que se esperaba algo nuevo en Barranca ha causado un buen impacto y queremos seguir patrocinando pues que las empresas sigan patrocinando estas actividades que traen turismo enriquece la cultura y todos los sectores se benefician del 3 al 6 de agosto Barranca Bermeja se vicio de arte hasta aquí la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región antes de despedir les recuerdo nuestra cita mañana 6 en punto en enlace radio 6 AM y de nuevo al mediodía con más de lo que usted quiere ver enlace noticias feliz noche para todos y de nuevo al mediodía y de nuevo al mediodía voy a la de nuevo al mediodía